Bueno, en esta oportunidad estamos con todo preparado para lo que es el Día de la Madre. Toda la línea exclusiva que tenemos de Calaromas, que incluye cremas corporales, todo en regalería, difusores de ambientes, toda nuestra línea de fragancias importadas, donde tenemos todas las líneas, los nuevos lanzamientos y todo lo que va a ir ingresando. Y todo en fragancias de las líneas semiselectivas, como María Cher, Benetton, Shakira. Están por ahí las líneas más pedidas y más vendidas. Bueno, tenemos gran variedad de precios en lo que acabas de mencionar, para quienes quieren animarse un poquito más en una fragancia importada y para quienes quieren regalar algo lindo, pero más económico. Exactamente. Y además está la posibilidad, obviamente, de todo lo que es fragancias importadas y semi, también se puede pagar con billetera, donde te hace el reintegro del 30%, y eso sigue todos los días hasta el 17% inclusive. Esa es una promoción especial que lanzó Bicetera Santa Fe para el Día de la Madre. Para el Día de la Madre. Y además continuamos con las cuotas sin interés de tarjeta central hasta 5 y mutual hasta 6 sin interés. Veíamos también que hay una gran variedad en kits que pueden armar tanto de limpieza facial, que se puede armar a bolsillo de cada uno, pero que hay mucha variedad de productos en este sentido también y que cada cual lo puede acomodar a lo que quiera gastar. Sí, en cuanto a ese sector de cuidado facial nos fuimos ampliando mucho e incorporando nuevas líneas porque se está pidiendo y vendiendo mucho todo lo que es cuidado facial. Obviamente que vienen, los asesoramos, de acuerdo a cada fiel, eso van a recibir la atención especializada. Eva, ¿cómo van a estar trabajando este fin de semana? Bueno, y durante estos días, ¿en qué horario? Y bueno, y repetí si querés las promociones que están vigentes. Sí, de lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 20. Lo mismo para el sábado, de 9 a 12 y de 16 a 20. Y están vigentes, decidas, las tarjetas de Mutual y Central con cuotas de interés. Y vigente de la Santa Fe con el 30% de reintegro.